Música Tus pasos dejarán huellas marcadas Al pasar tus brazos Castigados por el filo del mar Me mostraste las heridas Buscando lugar para llorar Me hablaste de tu vida Como una estrella fugaz Música Tú lo sabes Bien las heridas luchan por Tu nacer Hasta que venga un nuevo amanecer Hasta que venga un nuevo amanecer Hasta que venga Música Hasta que venga un nuevo amanecer 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 Música 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 Música